Y la efectividad de esas vacunas no deja lugar a dudas y atendemos a los datos en las residencias de mayores. Desde mediados de enero con la llegada de las segundas dosis y la inmunización, los contagios notificados cada semana han ido bajando en picado, como ven, hasta situarse en 56 residentes contagiados a finales de marzo, según los últimos datos oficiales. Una evolución similar observamos en los fallecimientos notificados, que se han reducido cada semana hasta casi un 100%. A finales de marzo se registraron dos fallecimientos por COVID en residencias en España. Las vacunas, además, les devuelven aquello que tanto han echado de menos. El día de mi cumpleaños, hola, porque las compañeras no nos podíamos juntar, y decía, pues yo me escapo. Pero es que me pillaban siempre. Bajaba por la escalera con todo mi cuidadito y oía una voz, Pilar, ¿dónde vas? Así recuerda a Pilar lo sola que se sentía al principio de esta pandemia, cuando el coronavirus limitó al máximo el contacto en la residencia en la que vive. Nos escondíamos y me daban un abrazo porque yo lo necesitaba. Eso fue hace meses. Hoy podemos visitarla y hablar con ella. Como ocurre en otros muchos centros, aquí prácticamente todos los residentes y profesionales ya están vacunados. No ha habido ni un solo caso de COVID positivo después de la vacunación. Y nuestra esperanza es que así continúe. Gracias a ello han podido recuperar actividades en grupo como esta. Las espaldas en la silla. Hacer ejercicio al aire libre. Seis, siete... Ellos han ido recuperando un poco esas ganas de poder volver a vivir, esas ganas de querer volver a hacer cosas, porque el querer hacer cosas también es una manera de mantener la salud. No hace mucho esta sala de terapia ocupacional estaba vacía. Poco a poco se va animando con usuarios como María, que hasta hace nada le costaba salir de su habitación. Tenemos más libertad, podemos salir a la calle. Ver a la familia, que están bien, nos podemos ir si queremos un día a comer a un bar. Cualquier cosa de esto, guardando las distancias. Porque las medidas anti-COVID se mantienen, pero ya con menos miedo. Miguel Ángel, por ejemplo, ha retomado tras la vacuna algo que él también considera medicinal. Las sesiones de cine con sus compañeros. Me han dicho que ya era hora, que lo esperaban como lluvia de mayo, que estaban muy alegres. Y cada vez más cerca de esos abrazos que tal y como nos contaba Pilar... Abrimos y nos abrazamos. ...tanto se necesitan. Cambiamos el cruce.